hola que tal amigas y amigos como estáis yo soy yao maestro es proyecto japan y como ponen el título del vídeo os voy a mostrar mi colección de funcos seguro que ya lo sabéis pero los funcos son estas colecciones de muñecos generalmente cabezones que bueno pues son personajes de películas de series de cómics de mangas hay de todos hoy creo que es imposible creo que no debe haber nadie en el mundo los tenga todos porque es que hay miles y me atrevería a decir que decenas de miles pero muchísimos modelos de funcos hay yo tengo solo unos poquitos creo que no llegan a 20 y bueno pues me hacía un poquito de ilusión compartirlo con vosotras y con vosotros así que nada no me enrollo vamos allá bueno antes de empezar me gustaría deciros que yo empecé a coleccionar los funcos con un sentido y es comprarme sólo los funcos y aquellos personajes que bueno pues que tenga más cariño que me hagan más ilusión vamos no comprar por comprar no aunque bueno también veréis que hay un par de ejemplos también pues de algunos que me han regalado etcétera que bueno pues que son de cosas que tampoco es que me hagan mucha mucha ilusión pero me hacía gracia tenerlos porque no y vamos a empezar con los funcos de dragon ball el primero es este seguro que los fans de dragon ball ya lo conocéis es gothanks la fusión de los hijos de son goku y de vegeta es mi personaje favorito de dragon ball es gothanks en tercer nivel cuando lucha con el monstruo para mí es un momento de la serie que me gustó mucho me impactó bastante y el personaje es divertido y me encanta no debería sorprenderte te lo había avisado me pareció mejor no revelarte tan pronto mi secreto llevaba mucho tiempo detrás de un muñeco cualquiera de este personaje no tenía ninguno y bueno finalmente me lo regalaron no me acuerdo si por mi cumpleaños o navidad o qué pero tuve la suerte de que me lo regalaron y como veis mola bastante y también tengo al señor kaito bueno al dios kaito mejor dicho este es muy guay representa un momento de la serie bastante importante es cuando el goku entrena y empieza a entrenar en el cielo con este personaje y de hecho viene con el monete vale ahora no me acuerdo el nombre me vais a perdonar pero es un pack este fue el primer funko creo que compré en el que venían dos y bueno pues a raíz de ahí decidí comprar varios fungos que venga con dos personajes porque dice bueno ya que es un capricho y bueno tampoco sea muy caro pero mejor 15 euros para una cosa que porque lo vas a tener la estantería está pues mira pues si vienen dos por mejor que mejor y por eso mismo y siguiendo con dragon ball tenemos a tenshing han es un personaje que a mí en su día me parecía fascinante luego con el tiempo ha ido perdiendo y quitando protagonismo pero también chavos vale venían estos dos juntitos y la verdad es que son muy chulos y juntos quedan muy bien eran una pareja inseparable en dragon ball y aquí los tengo y bueno de dragon ball no tengo ninguno más vamos con otro funko que tengo que son dos personajes que es seguro que lo conocéis es will smith en men in black con ojo al dato con el perrete con el purito vale este perrete mal hablado grosero eran un buen equipo en la película y la verdad es que lo vi y no me podía resistir también estaba el otro agente de tom y johns con el marcianito pero la verdad es que el will smith es el perrete tiene mucha más gracia y bueno ahí estamos y para terminar con los fungos de dos personajes tenemos a este quizá aquí lo estáis viendo y hay mucha gente que dice esta persona no sé quién es yo esta es sara creo que se llamaba sara williams ahora no me acuerdo de la película dentro del laberinto donde salía esta chica que era la protagonista luego salía david bowie también en la película quizá os suene por eso y salía un gusanito al principio la película de hecho este gusanito no tiene mucha importancia en la historia pero digamos que los fans de la peli lo recordamos con mucho cariño solo dice una frase o sea el gusano sale medio minuto en la película pero vamos este funko es un combo ganador total cuál más tenemos tenemos a deadpool de hecho yo no sé si es que al principio los fungos eran como como que la cabeza tiene un muelle citó no hoy y se tambaleaba mucho y al principio los recuerdo así pero luego los han hecho normales de tul es uno de mis personajes de marvel favoritos vale creo que lo vez no hay deadpool y en los últimos años un poco o sea un par de años antes de que se estrenan las pelis de deadpool en pc leer muchos cómics entonces yo creo que a día de hoy puede que sea mi personaje favorito y y bueno la verdad es que el funko está muy chulo este me lo regaló mi compi de piso entonces lo recuerdo también con mucho cariño además uno de mis personajes de cómics marvel favoritos vale yo soy muy de marvel cada vez más de dc también pero muy de marvel y ahí estamos en fin que más seguimos con otra saga seguimos con doctor ju seguro que os suena esta serie magnífica no la llevo al día me vais a perdonar los que sois fans yo he sido muy muy fan pero fan de tener posters figuras de todo y bueno estos son los daleks uno de los enemigos principales del doctor en la en la serie vale y bueno pues la verdad es que está muy logrado normalmente le cuelgo de aquí del del palito que este le cuelgo este llaverito que se me escapa que es uno de los doctores vale la gracia de doctor ju es que cuando muere se regenera entonces cambia el actor y aquí no ha pasado nada tenemos una serie infinita es maravillosa y seguimos con doctor ju tenemos un adiposo vale esto los que seáis más fans de la serie y la hayáis visto al menos desde los principios de la serie que comenzó de nuevo en el 2005 vale recordemos que esta serie es de los años 80 luego tuvo como 20 temporadas la pararon y en 2005 volvió y este personaje que puede parecer tan mono es de un capítulo que bueno digamos es grasa humana que sale y se convierte en este muñequito con lo cual da entre ternura y asquete y este adiposo normalmente lo tengo dentro de esta cabina telefónica de doctor ju se puede cerrar la puerta por cierto vale que recordemos es la nave espacial del doctor entonces normalmente lo tengo aquí pero lo tengo con la puertecita abierta ahí encima la estantería allí para que se vea y esto también es de fungo o sea ya os digo que normalmente son muñecos cabezones pero a veces hacen pues vehículos naves etcétera etcétera y bueno en este caso no sé si me lo regalaron o no lo compré yo pero también mola mucho tener la cabina telefónica en plan grande donde cabe un muñeco dentro lo normal es meter al doctor pero como no tengo el doctor así en grande sólo tengo llaberito pues tenemos aquí a la diposo y ya está muy bien hemos hablado de series de películas y vamos con otra gran saga de películas y aquí os enseño un funko que la verdad es que bueno pues para mí no representa demasiado pero es que me hizo muchísima gracia es este es un por vale de estas abecillas de las últimas películas de star wars yo debo reconocer que nunca he sido muy fan de star wars nunca he sido de coleccionar cosas de star wars y tal siempre he sido más de fantasía rollo señor dos anillos hobbit o bueno otras películas de ciencia ficción pero bueno star wars me gusta he visto todas las películas pero bueno no es que sea mi saga favorita pero es que éste no me podía resistir y seguimos con otra película de ciencia ficción es una película bastante reciente aunque está basado en unos cómics de los años 70 80 que es valerian y la ciudad de los mil planetas no sé si lo habéis visto es del mismo director de el quinto elemento de luke beson y bueno es curioso porque no tengo los fungos de los protagonistas ni nada pero si esto si habéis visto la película los conocéis si no pues no son los dos andáis que son tres personajes es que a ver cómo lo cojo yo digo las dos manos que pueden parecer el mismo pero fijaros realmente no son el mismo porque cada uno tiene las manos y la mochilita de manera diferente incluso éste está señalando y bueno la gracia de estos personajes dentro de la película es que son como chivatos espaciales podríamos decir son personajes a los que la gente acude cuando necesitan saber algo y nadie más lo sabe pues ellos de algún modo siempre tienen la información pero digamos que los tres están conectados entre ellos y bueno pues si matan a uno pues los otros dos no pueden revelar la información porque la gracia es que siempre hablan entre los tres me flipó la película a día de hoy es una de mis favoritas la verdad es que está considero que está bastante infravalorada también reconozco que no es el peliculón del siglo pero a mí me ha gustado mucho que crees que te diga y estos personajes pues no tenía mucho sentido tener solo uno sino que la gracia era tener los tres y aquí entra en una cosa que no sé si se da con otras colecciones o con otras series o lo que sea de con esto de los funkos y es que claro yo primero vi uno pues pongamos que vi éste y dije vale pues lo viene es la que dije bueno pues a la salida del curro voy y lo compro y cuando salí del trabajo fui y buscándolo ahí en la estantería porque él lo había movido vi que habían dos y dije tate tate porque tienen que haber tres o sea a mí no me fastidie si hay dos tienen que haber tres y me puse a buscar por internet y efectivamente habían tres el tema es que cuando tú lo compras por internet o vas a la tienda y lo pides la caja no no conservo las cajas de los fungos porque es que si no me ocupan demasiado espacio pero el tema es que los tres son el mismo número de funko o sea los fungos cada uno pues tienes un numerito en función de la serie tal pues estos tres la caja es exactamente igual el mismo número de serie todo todo o sea que me las vi y me las deseé para encontrar los tres pero por suerte los tengo y ya queda poquito para terminar pero no sin enseñaros al doctor maligno además me rapado estoy un poco como él además viene con mini baldomero que es el gatito este y me parece súper súper gracioso yo siempre he sido muy fan del doctor maligno es como un villano pero que a la vez se le coge mucho cariño es como muy gracioso y bueno cuando lo vi no me pude resistir y ya sólo quedan cuatro fungos el siguiente que tenemos es este creo que era el dilophosaurus de jurassic park este la verdad es que le tengo mucho cariño porque yo de pequeñito tenía un muñeco rollo que parecía el dinosaurio de verdad de la película pero lo perdí mi padre se lo daría al hijo algún amigo yo que sé porque estaba en casa mi padre y no lo he vuelto a ver pero el tema es que en el efnac encontré esta parece que sólo compré en efnac pero es que a lo de mi trabajo tengo un efnac y pues es lo que hay y bueno pues encontré este muñeco no me pude resistir y en mi colección que lo tengo además es que está muy bien detallado como podéis ver la verdad es que me encanta y ahora vamos con el segundo funko de mi colección que no me he comprado yo le tengo muchísimo cariño es posiblemente de los que más cariño le tengo y es este de aquí vale este es de ricky morty si habéis visto la serie reconoceréis el capítulo en el que rick se convierte en un pepinillo y se hace con el cuerpo una rata como un exoesqueleto y ahí pues va luchando toma spoiler este me lo regaló mi buen amigo alberto en un viaje que hizo a eeuu creo y bueno a veces que me flipa muy mucho soy fan de ricky morty no sé si yo me lo hubiera comprado porque porque no sé me gusta ricky morty y tal y cual pero tanto como para tener figuras y tal pero reconozco que en cuanto me lo regaló se convirtió en uno de mis favoritos y bueno hasta ahora sólo os he enseñado fungos de películas de series de animes pero todavía no ha salido ninguno de personajes reales de personajes que han existido en la realidad como pueden ser notorios vic y mi última adquisición este tiene un par de semanas que es tupac hace un año o así encontré éste también habían varios modelos de notarios vic hay uno con chándal uno con ropa de calle y el otro con la corona me hacía mucha gracia el de la corona porque digamos que recuerda a una de las portadas de uno de sus discos y está muy chulo y en el momento que encontré a notarios vic dije necesito a tupac o sea estos dos personajes tienen que ir juntos pero el único funko pop que había de tupac era uno antiguo que no habían vuelto a no habían vuelto a fabricar y lo encontrarás en internet rollo 150 a 200 euros de segunda mano y dije me olvido pero hace poco hace un mes escaso resulta que funko sacó otro modelo tupac y ahí lo tenemos de hecho creo que hay dos modelos no sé si hay uno que va con otro traje pero a mí me flipa este y bueno los tengo uno al lado del otro y nada que os ha parecido mi colección me gustaría mucho que dejarais en los comentarios de este vídeo que funko os tenéis o que subáis alguno a vuestro instagram y me ticketes yo lo compartiré me haría muchísima ilusión ver vuestras colecciones de funko sobre los que tengáis en casa decir que en casa tenemos bastantes más pero los otros funko ya son de mi novia entonces bueno cariño si está viendo esto y quieres hacer un vídeo yo te dejo mi canal vale al resto muchísimas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado darle like compartirlo que esto me ayuda a crecer y nos vemos en el siguiente hasta luego